Bueno, estamos aquí otra vez. ¡¿Qué quieren de mí?! ¡Queremos los números, Mason! ¡Es lo que siempre hemos querido! Trate de recordar, Mason. Después de Michael Moore, ¿a dónde lo envió Washington? ¡Vietnam! ¡A la puta que san! ¿1968? Fui parte del grupo SOC liderado por Frank Woods. Sí. Investigábamos la actividad rusa en Laos. ¿Quién es su enlace de vacía? ¡Hanson! ¿Estaba en Kesan? ¿Lo recuerda aquí? ¡Hanson! ¡Gafas de sol! ¡Era como un témpano! ¡Yup! Voy a poner un poquito la música baja en esta parte. Al principio. Si fuera por mí, le subiría el volumen máximo, ¿viste? Pero... YouTube. Tú sabes. ¡Bootz! 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 Ahora, aparte de ser una base de los Marines, Kesan es el punto de partida de todas las actividades transfrontalidas. Sobre todo en Laos y Cambodia. Misiones de ataque, sabotaje, propaganda negra, reconocimiento, rescate de prisioneros. Ya saben, la mierda habitual. ¡Mason, por aquí! ¡Hay que moverlo! ¡Llévenlo al búnker! ¡Los cubriré! ¡Vamos! Hudson había caído y Kesan estaba sintiendo. Pero como con Weaver, se robó la vida para salvarlo. Hudson era un témpano. Por eso me caería en ese cabrón. Su misión prioritaria era llegar a Hugh, pero se quedaron atrás para defender Kesan. Ese no era su objetivo. Queda claro que no conoció a Boots. Sabía que Kesan necesitaba nuestra ayuda. No había discusión. ¡Maldito! ¡Vamos! Nos vemos en el podER del bebé. ¡A la espera! Está incluyendo el puente. ¡Miren las escaleras! ¡Miren las escaleras! ¡Miren las escaleras! ¡Miren las escaleras! ¡RMo! La torre delesia. El titanio, el tipo ese Como pueden ver, ajusto un poco mi sensibilidad Y está mejorando un poco la fundería que tengo La poca que tengo Lo peor es que ya están a otro lado Otra cosa, este M16 tiene un cargador de 20 balas, pero tiene 30 Vale, las afuera están plagadas de minas, así que hay que activarlas La caída Ha caído Aún no Venga adelante ¡Joder! 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 ¡Para por ellos! ¡Eliminado! ¡Queda confirmado! ¡Avacido! ¡Disparen a esa trinchera! ¡Joder! ¡No tengo tanques en camino! ¡Mierda se aproximan tanques de 55 rusos! ¡Necesitamos algo mayor! ¡Conmigo! ¡Tantios rusos! ¡No me extraña que sean zamosados! ¡Este coente no se encardará ya en la ventana! Espera que se acerca un poquito más ¡En la cabaña! ¡Enemigos en los sacos terrenos! ¡Enemigo trinchera! ¡Enemigos en los sacos! ¡Contacto! ¡Lo tengo! ¡Ya! ¡Tú están! ¡Vamos a la cabaña! ¡Necesitamos mis seis! ¡Red Rider en camino! ¡Dos minutos! ¡Espere! ¡No tenemos tiempo! ¡Atención! ¡Red Rider en posición! ¡Agaché en la cabeza! ¡Molición explosiva sobre blanco! ¡Que tenga un buen día! ¡Corto! ¡Vamos! 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 Si tú quieres te puedes quedar aquí todo el día, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que progresar. Hay armas. Interesante. Bueno, el tipo no usa mucho la escalera. ¡Joder! ¡Los corrones no se rinden! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quedan diez minutos! ¡Háblame! ¡No nos queda unción! ¡Hay armas en ese búnker de la derecha! ¡Yelgo! ¡Pero que lo ponemos enterrado! ¡Franco derecho! ¡Aguante 2-9! ¡Estamos abiertos! ¡Sí! ¡Asechanlo antes de enterrarlos! ¡Chicos! ¿Qué hacen? ¡Balines! ¡Manténganlo por acá! ¡Vamos una vez! ¡Destrócenlos! ¡Destrócenlos! Pues están disparando con Malines. ¿Cuál es su posición? ¡Resista! ¡Muy bien! ¡A la espera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Volvimos el depósito! ¡Contacto en los barriles! ¡Esta vez no hay churrasi para contenerlos! ¡Ahora, Mason! ¡Hágalo! ¡Ecribillemos a estos cabrones! ¡Bien! ¡Franco izquierdo, frenada! ¡Bien! ¡Está calizado! ¡A forza en las trincheras! ¡Buen tiro! ¡Muy bien! ¡Me te mató más! ¡Me he hecho nada más! ¡Ao caído! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ismm! ¡Aquí está! ¡STA nascentrate! ¡A alteleri Selfie,orse! ¡A batido! ¡Que se hacia nadaかó! ¡Hijo de puta! Encima nunca había visto que se pudiera quedar enganchada en la cámara ¿Cómo pasó ahí? Qué dueño pues, un barril, que veo que no es percibio No ven los aliados no hacen coña Au 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 Bipolaridad armamentística O sea, para evitar que las compañeras de mandala Bipolarización Sierra Oscar Golf X-Ray, bombardeo de prioridad 1 cuando lo ordene Afirmativo X-Ray, allá vamos Use los controles para la divertida 2 Arklide, queda en el auto Ponían los nombres de las armas y de los rey roja Bipolarización Sierra Golf X-Ray, bombardeo en marcha Enemigo junto a la barra Uno junto a las trinceras Coordinados de las tiras, avance en las cametas X-Ray De lleno Esto no ha acabado Arklide, queda un minuto Enemigos en las trinceras ¿Qué pasa ahí? ¿Lo han notado? ¿Lo han notado? Movimiento en las trinceras Pues si, los controles de esta mierda pez tan bastante empecé Los tanques Enemigos de lleno Arklide, fijaros para radar Arklide, iniciando bombardeo Y horizontal muy baja ¡Se acabó! No, esto es el principio de algo más Volverán ¡Booman! Tiene un aspecto de mierda, Mason Es lo que tiene, Vietnam Menudo aspecto tiene, Mason Jason Hudson, de la CIA Estamos aquí para hablar sobre su encuentro con los rusos en Laos Hemos oído que puede haber intervenido un desertor Tras el caos en las comunicaciones de hoy Los vuelos comerciales desde el aeropuerto han sido cancelados Aunque algunos... La ofensiva del TEC fue el principio del fin Cuando Estados Unidos empezó a perder la mierda En el complejo del Makub-LG Se puso en contacto con el desertor ruso No Sabemos que fue así Se entregó en el Makub Usted estaba aquí, piso Teníamos información de Drakovich, de todo Pero era un caso perdido Cierra el pico El NVA tenía rodeada la ciudad El Makub había quedado reducido a genizas Se puso que el desertor había muerto No había muerto Era un caso perdido Pero aún así entro ¿Por qué? Su equipo de protección desapareció Y no podía aceptar que hubiera muerto Necesitaba el puto Gossier Bueno, hay un desertor comunista Aquí Bueno, ese bug siempre pasa Ahí es donde empezó a resolverse el misterio, Mason Bueno, no siempre Pasa de vez en cuando Complejo del Makub a la vista Se va a meter en un buen marrón Vamos a sacar a un desertor con información sobre la participación soviética en Vietnam Hemos perdido contacto con su equipo de seguridad Podrían estar en la sala segura del Makub Lo encontraremos si está bien Sur, X-ray, enlóchese ¡Una, 3, 50! ¡Nos contamos! ¡Cuidado! ¡Liva 9! ¡Nos caemos! ¡Hotel 6! ¡Resposa! ¡Hotel 6! ¡Me acidez! ¡Liva 9! ¡Hotel 6! ¡Ya no existe! ¡Tome! ¡Una espastosa! ¡Permite usar incendiarias! ¿A dónde vamos, Mason? ¡Liva 9! ¡Estoy viendo a X-ray! ¡El N-V! ¡En marcha! ¡En todo el aro de la Norte, Woods! ¡Villan a los Bowman! ¡Liva 9 en el camino! ¡Enterray despejado! ¡Vamos en marcha! ¡Fuera, vamos! ¡Bowman, esquina noreste! ¡Ya voy! ¡Todo el edificio está impadido! ¡Es un piso más abajo! ¿Cree que el desertor habrá sobrevivido? ¡Lo he hecho! ¡Ese cabrón es muy duro! ¡Al suelo! ¿Qué? Un poco bugueado es. No pasa nada. Se me hace que el bot de los civiles es muy grande. ¡Al suelo! ¡Pero coño! El Rey aquí Lima 9. El que no salga pronto se quedarán aquí. El enorme ha invadido todo el ala norte. ¡Al suelo! ¡Allá vamos! La sala segura está ahí. ¡Molotov! ¡En la ventana! La sala segura está ahí abajo. ¿Dónde está el contacto? Quizá haya vuelto a la sala de mando. Puede que esté vivo. ¡Venga, conmigo! ¡Entrando! La sala segura está al otro lado de la sala de guerra. ¡Están cometidos! ¡Están cometidos! ¡Baja confirmada! ¡Ya! ¡Infantei! ¡Infantared! ¡Ship! ¡Sí! ¡Están cometidos! ¡Necesito para descubrir! ¡ around me! ¡ulating! ¡Un poder! ¡Ah ya! ¡V rif, paus! ¡Enfantando! ¡Oooop! ¡SI! ¡Infantad! ¡Ya pues! ¡Lo ha traído! ¡Maja confirmada! ¡Listo! Lima 9, informe. H-ray, el NVA retomado en una cuba sur. Está aislado. ¡Mierda! Sí, recibido Lima 9. Será mejor que muevan el culo si quieren una evacuación. ¡Vamos! Debería estar en una de estas salas. ¡Mason, vaya por la puerta del final del pasillo! ¡Booman, conmigo! ¡Mucho! 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 Resno. ¿Cómo escapó de Burkuta? No pensé que lo vería con vida. Ni yo a usted, amigo. Estoy aquí con un aviso que su gobierno debería escuchar. ¡Drakowicz planea atacar Occidente! ¿Qué ponía esa persona acá? ¡Drakowicz! Sabía que volveríamos a verlo. Su influencia se propaga como un cáncer. Ni siquiera el Kremlin sabe lo que realmente planea. ¡Hay que detenerlo, Mason! ¡Drakowicz! ¡Kravchenko! ¡Steiner! ¡Todos deben morir! ¿Son sus hombres? ¡Bucho! ¡Boma! ¡Soy Resnod! ¡Víctor! ¿Por qué ha tardado tanto? Espero que los datos merezcan la pena. Lima 9, ¿dónde coño está nuestra recogida? X-Ray, nos informan de que hay muchos enemigos al oeste del Gran Kobe. Acuden al punto de encuentro Delta, dos kilómetros al norte de Río. ¡Lo conseguiremos! ¡No se vayan! ¡Upsi! ¡Vamos a necesitar apoyo a Aéreo para esta mierda! ¡Texas, aquí uno 5! ¡Necesitamos apoyo a Aéreo y un... ¡Deme ese rollo! ¿Qué es usted, Sock? ¡Deme la radio! ¡Buena suerte con él! Pues una cosa... ¡Ataque de prioridad 1 según mis órdenes! ¡Ataque autentificado! ¡Cambio! Recibenos, ya vamos. ¡Vamos! Varios abatidos, zona limpia. ¡Eliminado! ¡Yuvia de fuego! ¡Ah, caído! ¡Oto, chuta! ¡Contacto abatido! ¡Lo tengo! ¡Oh, oh! ¡Tanque! ¡Blindado abatido! ¡Hay un poco tanque fuera! ¡Mensho! ¡Arquese quebrón de enseguida! ¡Recibido a X-Ray! ¡Esperen a la pasada! ¡Puebo aliado, eh! ¡Ahí no! ¡Puebo aliado, eh! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Ex-Ray! ¡Holsá atacar! ¡X-Ray! ¡Vamos! Tanque destruido, X-Ray ya puede proseguir ¡Excelente! La zona de territorio está cerca, al final de la calle ¡Excelente! 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 No podemos ver los bancos, solicito coordenadas, cambien Marcando coordenadas, eliminanlos Retimida, X-Ray, va por el edificio de dos bancos ¡Qué pistolas ha usado en esos tipos, Marcaropsos! pongo. Oh no salen. Normalmente desde Call of Duty 1, cuando el amigo cae en esa segundo chance, sacan una pistola y tú puedes agarrarla después. Pero aquí he visto que no pasa, que lo ignoran. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! Otra cosa, cada vez que nos quitamos y tal, pensaría que uno quede acá después de la escena, pero siempre los pone acá, sí, que acá. No podía creer que Reznoff estuviera en Hugh, ni que fuera el desertor. Volviera por usted. Reznoff había muerto. ¿Sigue el tarro, amigo? Estoy bien. ¡Maison! ¿Está bien, hermano? Sigo respirando. Nos vemos en el punto de encuentro. ¡Veremos al ZSU justo encima! ¡Ponga una carga en el techo! ¡Vuéleles el suelo donde se apoyan! ¡Tengo a los Cherries encima, 1-0! ¡Falta mucho por ahí! ¡Unos tres segundos! ¡Póngase a cubierto! ¡Listo, Reznoff! ¡Así se hace, Maison! ¡Volva al mundo! ¡Ajude! ¡Volva! ¡Nuestro vehículo! No estoy tan seguro. Primero los heridos. Hay más pájaros en camino. Espere. Apoyo aéreo no operativo mientras evacuamos a los heridos. Parece que hay que esperar. ¡Prepárense todos! ¡Quiero la ZA asegurada! Maison, coloque cargas en el perímetro. Primero los heridos. Hay más pájaros en camino. Espere. Voy a probar una teoría. ¡Aquí vienen! ¡Enreno! ¡Eliminado! Oye Tal... ¡Esta rave better asegurada! ¡Muy fácil el sonido! ¡Chicos! ¿Tienes que hacer este tipo acá? Me he pasado la campaña de este juego como unas 4 veces y nunca había visto que le salían enemigos acá. ¿Dónde salen de aquí, de aquí o de allá? ¡Mando! ¡X-Ray 1-0! ¡Tenemos un incendio aquí abajo! ¿Dónde está nuestra evacuación? ¡El NVA está tomando la ciudad! ¡Están derivando nuestros pájaros del aire! ¡No son los únicos que intentan salir de ahí! ¡Tenemos un paquete de la prioridad 1! ¡Necesitamos esa evacuación! ¡Encontraremos otra cosa! ¡Mantengan la posición! ¡Curranos americanos! ¡Tu atención hacia la República Popular! ¡Y por tanto, quedará sin castigo! ¡X-Ray! ¡Evacuación en camino! ¡Tenemos un activo! ¡Esp! ¡Tenque! ¿Qué tecla? ¿Es para... activar eso? ¿Es muy... muy interesa saberlo, ¿sabes? Manteniendo la llegada, escuadrón delta en posición. ¡Au! Podría deberse a su nuevo aliado ¿Qué sabe del Dr. Clark? Sabemos que Clark fue el ingeniero químico que formuló el Nova Series Un narcisista maléfico, un prodigio de generado Enviaron a Jason Hudson su enlace a Kowloon para interrogar a Clark ¿Se acuerda? ¿Por qué insiste? ¡Ya lo sabe todo! No, Mason, no sabemos el significado de los números No sabemos desde dónde los emiten Pregúnteselo a Hudson Kowloon era su misión Él interrogó a Clark ¿Es que no lo entienden? Si creen que la brutalidad avalada por su gobierno me intimida Está claro que no saben nada sobre Palovic No ganaré nada por hablar con ustedes Piensa en lo que tiene que perder Hay ventanas de sobra Podemos estar así todo el día O puede darnos lo que queremos Y garantizaremos Ya soy hombre muerto Han intentado cazarme por todo el planeta Y si me han encontrado Ellos también podrán saber lo mismo que ustedes Seguro que ya están en camino ¿Por qué? A Clarkovich No le gustan los cabos sueltos Ni siquiera he tratado con él en persona Solo con Steiner El alemán ¿En qué consistió su trabajo? Fui contratado Para establecer ciertos Compuestos volátiles ¿Qué tipo de compuestos? El Nova 6 Un arma de objetivo ¡Los han traído hasta mí! ¡Agacha la cabeza! Eh... ¿Qué? Eso no fue una muerte por... Por disparos No fue una muerte de otra cosa ¡Agacha la cabeza! ¡Los contenedores están preparados! ¡Cáquenme de aquí! Les contaré todo. Si es tan paranoico, ¿cuál es su ruta de escape? Hay una escotilla en el techo. ¡Por aquí! ¿Ha inhalado el gas? Creo que no. Menos mal. La exposición directa es letal. ¡Viene el Spetsna! ¿Por dónde? ¡Por las escaleras! ¡Por este grado! ¡Otro alguien! ¡Le están disparando! ¡Aquí! ¡Vuelta! ¡Ventana derecha! ¡Derecha! ¡Al tejado! ¡Transportiradores! ¡No hay que ir a mí! ¡No hay que ir a mí! ¡No hay que ir! ¡Enpor qué no hay que ir a mí! ¡No hay que ir a mí! ¡No! ¡Ayúdenme a mover esto! ¡Cojan lo que necesiten! ¡Llegarán aquí en un instante! Para ser hombre muerto está bien preparado. ¡Que acepte la inevitabilidad de mi destino! ¡No significa que tenga ganas de que llegue! Lo que usted diga, inglés. ¡Muerto! ¡Bien! ¡Conmigo! ¡Tengo abatido! ¡Confirmado! ¡Ráñenme! ¡Liebco! ¡Tovarece Ráñelo! ¡Voy a hacer una cosa! Ustedes dirán, ¿por qué estamos aquí otra vez? Básicamente hay un easter egg que sabía que existía en esta misión, pero no voy a acordar cómo exactamente hacerlo. Ahora ya sé cómo. Voy a reducir la dificu... Ah, no puedo incrementarla después. Voy a cancelar. Ya les muestro cómo se hace. Sé que cortar la misión a la mitad es un poco ladilla, pero créeme que el trick este merece la pena. Cuando sucede el ataque, hay que lanzar las granadas a todos los contenedores de nubes 6 y tratar de detonarlos. Creo que no salgamos todos. No, no hemos sacado todo. Tenemos que activarlos todos para que esta cosa se abra. Entonces, simplemente tengo que matarme. Hay que alcanzar todos los contenedores y destruirlos. Hay un escote... Oh, no. ¡Pero vamos a volar! Yep, voy a posar. Vale, está perforado. Encima creo que Clark dice... No. Clark creo que lo dice siempre. No importa si lo haces o no. Si las granadas y tal, creo que son tres contenedores. Uno al final del todo, otro al lado y otro para la derecha. Está abierto. Así que, cliquea cerca y lo agarramos, aunque no parezca. Y vola. Pues ahora continúas la misión como si no hubiera pasado nada. Entonces llegas hasta acá. Y... Pones la caseta acá. Ahí está. Tenemos un arma del zombi ahora. ¡Bien, conmigo! Es que si vale la pena. ¡Bien! No voy a usar esta arma. Obviamente. Pero para que ustedes vieran el historial y tal. ¡Bien, conmigo! ¡Bien, conmigo! ¡Bien, conmigo! ¡Bien, conmigo! ¡Bien, conmigo! ¡Bien! 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 ¿Ves? Les dije que sí valía la pena. Ah, no puedes agarrar munición de... de estar armada en el nivel, evidentemente. ¡No, por la izquierda! ¡Los tejados! ¡Seguro que sabía dónde vamos, no tengo, ¡no tengo! No, por la izquierda. ¿Qué sensibles es por acá? No tengo ni idea. Mira a Clark, corriendo por ahí. Mira a Clark, corriendo por ahí. No hay problema, son míos. Voy a desactivar en lo que queda de misión el Red Tracing. Porque hay un bug en los tejados. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me morri! Mierda, haré un gran equipo del inquieto para robar lo que queda de mi investigación Gracias, pero no, Dracovits Puedo limpiar mi propia mierda ¿Andar escasos de munición? Todavía queda un buen trecho ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Solita! ¡Ogonit! ¡Napropilene! ¡Logonit! 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 ¡No! ¡Logonit! 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 ¡Vamos! Si empiezas a recargar un arma mientras estás haciendo esta escena, te jodiste, completamente. Chico Japúrense, vamos. Para el siguiente balcón. Volvamos fuera, balcón de la derecha. Esta misión también muere bastante guardaña por caída. Ya falta poco, armas y munición empujan lo que necesiten. ¿Qué coño? No, 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 no. Vienen Spetsnaz. No, 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 no. Está cargando. Aquí con cada caída te haces daño ¡Deme la mano! ¿Qué hay de los números? ¿Clar? ¡Oh no! Es más, creo que en esa caída si tú saltas, te matas, con el impacto. Aquí tampoco hacía falta de saltar, aquí tampoco, si saltas te matas. En realidad te ponen enemigos acá, como para no morirte. ¿Qué es esta misión? Eyyyyyy Wizard Campery Son duros ¿eh? El chistoso es que alguien me está disparando más detrás que otra cosa. ¡Faltar Áñila! ¡Vengo a Virgil! ¿A dónde? ¡Clarke identificó a Steiner, un científico nazi que trabajaba para Dragovic! ¡Vamos a Rusia, Monte Yamanta!